Viento, la vida está hecha de momentos Y no se parezca, no se parezca, no se parezca, no se parezca Y ustedes dicen que vale la pena vivir ¡Eso! A ver Viento, la vida está hecha de momentos Y no se parezca, no se parezca, no se parezca, no se parezca Y que vale la pena vivir Pura vida me he enseñado, que sobre el diccionario Está la palabra, el éxito, antes del trabajo Que no hay verdades absolutas, ni frases perfectas Vivir y ser feliz es la única meta que siente mal Que por tiempo vengan las cosas, las becas son gratis Sofreír, nada te cuesta, el pasado ya olvidado El tiempo es relativo, si quieres me enamore Y va a salir contigo, el tiempo, la vida está hecha de momentos Y no se parezca, no se vale la pena vivir Viviré sin preocuparme del día de mañana Disfrutar el atardecer mirando mi ventana Y comeré una punta mirando sus colores Cosas de un jardín lleno de flores la gente le va a bailar Y formar en las nubes, en la dulce cereza visita las ciudades Mirando la fecha en la luz del tiempo La vida está hecha de momentos Entonces la misma sigue siendo Quedar en la pena vivir Enfrentar esta vida tal como vengan Acérdate de mi cuerpo como parte de mi esencia Y formar en las nubes, en la dulce cereza visita las ciudades Mirando la fecha en la vida del tiempo La vida está hecha de momentos Y en las nubes, en las nubes más sencillas siento Que nadie en la pena vivir En la vida está hecha de momentos Y en las nubes, en la dulce cereza visita las ciudades En la vida está hecha de momentos Y en las nubes, en las nubes más sencillas es un gran motivo para ser feliz. Quiero decirte un momento. La vida está hecha de momentos en los detalles más sencillos siento que jale la pena y... Solo es tiempo. La vida está hecha de momentos y... la vida está hecha de momentos y... ... ... ... ... ... ... Gracias.